Música Me la paso rolando, fumando por la cuadra y zumbando Con la clica en la troca siempre me miran quemando Ojos, bien lobo, me dicen el diablo Es porque soy un cabrón que ahora me ven rapeando Houston, Texas, sureste es mi barrio Pongaseme serio que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas a cumplir con las reglas Escribiéndome estos versos terminando con cualquiera Voy a prender un gallito y volar, volar Voy a prender un gallito y volar, volar Asomándome por la ventana Lo lejos se ve placo, se limpala cuando pasa Rines con las puntas, arriba unas damas Pasar buena la noche derechito a su casa No tranzas, no avanzas, yo sí crecí en el barrio No escribo lo vivo, no ocupo usar diccionario No solo se los digo, también se los demuestro Unas rimas, malandras y hasta corriditos tengo Voy a prender un gallito y volar, volar Voy a prender un gallito y volar, volar Voy a prender un gallito y volar Vuelo con孩子 Yo no voy a prender un gallito y volar Voy a prender un gallito y volar Que no tomo sin a three Vuelo con apoyo